Viene muy bien, pero viene bien desde agosto, desde aquellas elecciones que nosotros tuvimos, que te acordarás, yo inicié una serie de reuniones con todos los sectores. A partir de ahí empezamos a trabajar de alguna manera todos juntos, un poco por decisión y otro poco porque creo que la situación económica y social que se empezó a plantear en las últimas elecciones nos llevó a autoconvocarnos entre nosotros, trabajar en el mismo sentido y así que llegamos a esta instancia y a poquito tiempo de las elecciones con muy buena relación entre todos los sectores y ahora se han iniciado una serie de reuniones donde participa fundamentalmente el Frente para la Victoria que represento, el Partido Justicialista convocado por su presidente y los demás sectores porque acá hay actores del campo nacional y popular que son desde lo político pero también desde lo social. Así que los hemos invitado a todos, creo que es una actitud muy generosa que se ha tenido para estas reuniones y la primera reunión creo que fue muy interesante porque no se habló de ningún cargo. Que se va a hablar y está bien porque alguien tiene que representar las ideas, pero fundamentalmente se hizo un diagnóstico de la situación que estamos viviendo a nivel nacional pero también puntualmente de Trenquelauken y cómo nos tienen que encontrar esta instancia, cuáles son los proyectos, cómo estamos parados en esta hora, con muchísimas coincidencias, muchísimas coincidencias, así que creo que ha sido muy importante. Este lunes nos vamos a volver a convocar, son abiertas, muy respetuosas, así que bueno, por supuesto que están invitados todos aquellos que generan cosas desde el peronismo o desde el Frente para la Victoria. Hoy vemos que el radicalismo tiene conflictos internos en el armado de sus listas, bueno, que el Frente Renovador con las nuevas incorporaciones también tiene conflictos y nosotros nos hemos planteado que independientemente de lo que suceda a nivel provincial, que a veces es esto lo que genera las rupturas, hemos decidido iniciar un nuevo camino porque nos interesa mirar más lejos, mirar lo que hoy está necesitando la gente y mirar el 2019. Y que más allá de que existiera, que estimo y ojalá deseo que no la haya, ningún tipo de interna en las PASO, que la unidad persista por encima de eso. Y bueno, me parece que se va a producir, yo estoy muy esperanzada y bueno, espero que la reunión del lunes siga en el mismo sentido. Creemos que estas elecciones son muy significativas, a ver, quizás se piensa que una elección legislativa no produce cambios y sin embargo creo que frente a esta situación económica que estamos viviendo, una mayor cantidad de concejales en este Consejo Deliberante, mayor cantidad de senadores y diputados, pueden llegar, no digo y no voy a mentir, a producir todos los cambios que la gente necesita, pero sí algunas medidas que creo que realmente son abusivas y que le están pegando muy duro en la víscera más importante, como decía el General Perón, que es el bolsillo y que esto, bueno, después produce situaciones en las familias, vemos que se están deteriorando las familias gravemente, bueno, poder aportar algo desde ahí. Si no, va a ser imposible y nos van a quedar dos años más con medidas realmente neoliberales que nos están haciendo mucho daño.